No, arriba Ya, yo ya no juego con el dedo de los dedos ¿Qué pasó? ¿Te gustó? Hola, muy buenas tardes como están? Bienvenidos un día mas a nuestro canal El día de hoy como pueden ver en el titulo lo vamos a estar haciendo Dejando que la persona de enfrente decide lo que comemos por 24 horas Pero, este... horas sin usar los pulgares cuando estamos comiendo una de ustedes nos dio la idea, se llama Tammy Rodríguez, si así que la intentaremos, ya que traigan la comida, puro comer así con estos dedos y a ver como nos va entonces, les dejamos una encuesta ahí, que nos pusieran este, lo que quería que comiéramos en este reto, tenemos aquí un papelito, aquí hicimos ¿quién creen que ganó? esta pulga pedorra la pulga pedorra ganaron el sushi el primer lugar tuvo 28 puntos y fue el sushi aquí los tenemos marcados todos no sé si pueden ver el segundo lugar fue Starbucks con 24 puntos y el tercer lugar fue Taco Bell con 16 puntos, estamos debatiendo el tercero de Starbucks o no, porque el video de ayer este, fue puro de Starbucks entonces, este lo pensaremos, este, vamos a ver ahorita ok, entonces primero vamos a ir a lo del sushi como no hay ventanilla voy a tener que llamar y pedir lo que pidió la última persona y voy a agregar algo para Joel, porque pues Joel no va a comer lo mismo que nosotros entonces, Joel va a comer el sushi el que a él le guste y nosotros lo que nos toque, así que vamos a llamarlo ah, intentamos este comprar lo que nos habían dicho el otro video fue un fail y aquí están miren pueden ver nos estamos asando está muy caliente y de todos modos no se ve bien no no se ve mejor es que por acá era también toda la luz no sé si necesitamos tapar también allá ay pero esto hace mucho calor hay que quitarlo ya ay no, si se ve diferente sí, sí se ve diferente pero ya no sabemos qué hacer qué modo lo van a tener que aguantar mientras lo que agarramos una cámara buena sí ok, entonces ya voy a llamar hi, um can I order the same thing the last person ordered no, the last person like, somebody ordered right now before me give me one second yes the last person someone ordered was a shrimp tempura row ok I'll take that shrimp tempura row and I just want to add to that a crunch california row ok and add cream cheese no avocado add cream cheese and you said no avocado yeah on the crunch california so no avocado ok anything else no that'd be is avocado ok in the shrimp tempura row yeah however they ordered yeah ok and your name Oscar one shrimp tempura roll and one crunchy california no avocado add cream cheese it's gonna be $18 ready in about 10 minutes ok thank you bye 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 crunch california crunch california era bajo el lo ordenamos bajo el y el otro ordenaron nomas un tempura row no se si es frito o no asi que nosotros siempre ordenamos frito si agarramos unos fritos en los buffets porque ahi estan pero vamos a ver como que tal sabe y esta bien para probar diferentes a lo mejor para la otra ya nos gusta y la agregamos ahi cuando vamos nosotros asi que 10 minutos vamos en lo que llegamos ya se hacen oh dijo 10 minutos si asi que no se vayan porque esto apenas comienza oscar va por el sushi teo sushi di quiero sushi el sushi quieres sushi el sushi si teo sushi quiero sushi el sushi ay mi amor ok ya ya nos dieron el sushi oye el ven sushi teo sushi sojuela agarra un roll y nosotros agarramos uno para los dos no nos va a llenar nada mas seguro que no y este es el dejo el icto ay odio que le pongan eso ahorita come ok que bueno que bueno que bueno este es el que el que la persona anterior había ordenado what the fuck ok no nos vamos a llenar para nada que es eso no tiene un camarón se mira bueno la verdad que si ay ya tenia hambre papi come ten mi amor esta bien rico nom 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 esta caliente no nom 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 tu agarralo oh dice caliente pero no esta caliente ten mi amor que se enfríe poquito ok que se enfríe entran aquí si quieres no vayan a pensar que no lo vamos a comer no no y no y no nos vamos a mirar otro lado y otro lado y así van a ir vamos a ir como al cuarto lugar quinto lugar si no estamos como vidas y eso tenemos que quedar bien a gusto que mi amor quiero así guau al principio nunca quiera nunca nunca después de dar como cinco o seis pedazos para su edad es mucho pero pues le gusta tú primero esto me antoja esto a mí también uno y uno quiere meterlo aquí guau nosotros no sabemos o los dedos ya perdimos no perdimos sólo pulgares no nos olvidó ya dolió es muy difícil si nos equivocamos estamos seguimos es más vamos a hacer esto quien se vaya equivocando y que mire que usamos el dedo este va a agarrar un punto malo al cual dios que le puedes dar con el dedo ay no se está despedazando todo el problema es de que la como se llama como se llama seaweed no se rompe se tiene que quedar todo es de que se caeró más bueno tu carro va a ocupar una lavada no es así no es así no es así está bien rico oh my god si lo volvemos otra vez oscar y de tomar no nos dieron de tomar vamos al aguacate vamos al aguacate el de Joel porque a él no le gusta el aguacate vamos a tomar y 5 pedacillos vamos a terminar de darle a Joel el chuchi y como nosotros no nos llenamos este vamos a ir íbamos a ir como el número 2 que era starbucks pero como comimos el camarón creo que con la leche si no algo de leche es algo malo entonces vamos a irnos al 3 para terminar el desayuno de nosotros hoy y al rato el que sigue va a ser starbucks que Joel termine de comer y nos vemos en el taco bell ok aquí vamos llegando ya al taco bell a una señora es la que esta en frente de nosotros la sola yo la vi Joel viene comiendo su sushi si míralo con pieza y el otro y a esperar ah le voy a intentar voy a decir que se abre un español si es lo que le esta diciendo Oscar para poder pedirle un español para poder pedirle un español y speak Spanish? si creo que le puedo ayudar ahm puedo ordenar lo mismo que pidió la persona de enfrente? ahm el el burrito de frijoles? si lo que ordeno ella ah eso creo que el burrito de frijoles algo mas ah es todo es todo lo que ordeno? si ok eso seria ok venga le metaron un 85 ok gracias vamos a compartir un burrito entonces este comemos el burrito ahorita como le vamos a hacer con el dedo? ah lo podemos mochar y luego comer? si me da mitad y mitad? o como? mismo que lo mochemos así lo vamos a hacer todo un despay y no vamos a comer nada jajaja yo pienso que lo podemos mochar y cada que ya tiene su mitad y ahora si con los dedos ahm ordeno salsa de ella? no ah si entonces no o mild ah si esta bien ok ya nos dieron nuestro burrito este lo vamos a partir nos dieron una salsa mild mild de frijoles era como el de la vez pasada no? que bien pues si lo vamos a mochar y de ahi con los dedos porque no me dios nada ay tu el dedo esta aqui volando no piensen esta muy caliente esta caliente me esta quemando el dedo pero me esta quemando vamos a darle ay ay me puedo limpiar con mi dedo esta? no no me voy a pagar esto ay 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 por si nunca sabían que esto es muy importante inténtalo le van a agradecer toda la vida si que es gracias por existir se me olvidaba decirles vayan a ver el video de la ardilla esta bien chido ay Oscar otra vez si no lo vieron ayer ayer si no lo vieron ayer vayan y vean ahorita pobre de ustedes no vayan vayan con todos los videos Oscar les va a chingar vayan a ver vayan a ver me corto el dedo no 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 please please es mas yo quería borrar ese video el video esta muy vergonzoso es no es cierto si yo no quería que esto subiera te lo voy a dejar también en un pool lo voy a borrar no ese video no es porque el thumbnail esta mal pero ese video wow vayan y verlo se le quieren reir la neta no lo miren no lo vayan tanto si se lo voy a poner si no se ríen si no se ríen con ese video soy capaz de cerrar el canal soy capaz de ir lo que sea que quieran por favor por favor lo unico que les pido es que no lo compartan es mas compartan no no lo vayan a compartir si se fijan las fachas que yo ando ando con el short de Oscar y la comisa de Oscar no lo han visto a lo mejor no lo han visto tan fea por si estoy fea y con eso baby please no 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 vayan y véanlo se lo juro que se van a reir si no se ríen les manda un dolar que vayan y vean eso despuesito de este ok o despues de la ardilla si no lo vean si no lo vean es que no lo vean este son unos pedoros que dios no todos ustedes hay que vayan viviéndolos ya no 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 ok ya estamos en Starbucks estamos esperando mucha linea como siempre aquí este estaba diciendo a Carla porque nos toca algo bueno como el así con azúcar ahorita pasaron dos muchachas y tenían ¿qué? era una limonada y un caramel frappuccino ese es el que estoy esperando y vamos como tres o cuatro veces aquí ¿y ese chocolate? no, ese está feo ya papi eww papi eww papi eww papi eww 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 joder se enoja mucho cuando le quitamos los dulces o los galletas uno dulce pero ¿puedo obtener la misma cosa exacta que la persona en frente de mí? fue trancesa strawberry xxi lemonade con raspberry sauce ok y ¿cuánto es eso? 5.75 gracias pidieron una cosa era este dice strawberry akai raspberry raspberry no sé qué no sé algo que es raspberry syrup ok, no sé let's try it ¿Quieres hacer el primero? no ven no ok tiene miedo también yo el café sí está bueno sí, está bien rico yay ay that's true oh, my God sí sí uh esto no te queda más sabor al último malo no 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 mira mi amor pruébalo no Te va a gustar, no quiere probarlo porque tiene como fresas adentro Volvimos a perder dos puntos y dos puntos porque así nos dio ¡No! Pruébalo Y ahí ya nos los va a quitar ¿Qué pasó? ¿Te gustó? ¡Qué huevo, eh! ¡Qué huevo! Me estoy viendo los dedos ¡Qué huevo! Es que no quería Siempre dices, no, mi amor Ay, está bien rico, la verdad No, me pidieron uno, pero está bien porque pidieron un 20 Tómale También muchos estuvieron comentando que querían que hiciéramos, pero de postres Déjenos a ver en los comentarios después de este video si quieren que haganse uno Pero no sabemos lugares de postres, ¿verdad? Creo que nomás es lo único que sabemos es... ¿Crispy Kreme? ¡Crispy Kreme! Y uno que dicen Daddy Queen o algo así Ustedes nos ponen ahí si quieren que lo hagamos Si no, pues está bien Y les gusta este, pues este de todo el mundo les está gustando, así que Ustedes déjenos ver ahí en los comentarios No dijo Pipi, dijo Popo, hijo ¡Ya! ¡Ya! Nos vemos en la tercera comida, porque ahorita vamos a empezar a oler el teo Bueno, para aquí íbamos llegando, ya seguimos nosotros Este, Juelche quedó con la mamá de Carla porque cuando llega ya no quiere salir No, se quiere quedar siempre con ella Sí Y bueno, fue rápido porque aquí ya nos va a tocar a nosotros Hola Hi, um... ¿Puedo obtener la misma exacta cosa que la persona en frente de mí me trae? ¿Cuatro dólares? Voy a poner en frente, voy a traerlo para ustedes A saber qué será ¿Qué es? ¿No te dijo? Ah, no Pero si... como es poquito, si queda con hambre El que sigue es McDonald's So... lo bueno que hay un nodito en la casa ¿No cree que ya nos dieron la comida? ¿Nos trajeron afuera? Disculpen por el sol Se ve... Se ve feísimo Oh... ¿Cuánto? Ah, cuatro cincuenta y cinco What? ¿Cuántos vienen? Oscar, ¿no nos echarían de más? No creo No, vienen dos Ok No, this is too much Jajaja, perdió dos, uno Ah, no, ¿cuándo la abres nomás o cuándo? No sé ¿Cómo es? Bueno, son dos pedazos de po... No, es cuando comes, creo, ¿no? Son dos pedazos de pollo El pan El pan Oh, hay algo más Sí, te estoy diciendo Elotito Oh, elote Uy, está muy bien Por cuatro y treinta y seis Sí, wow Ya perdió, yo también Se nos sigue olvidando ¿Por qué? Ok ¿Cuántos puntos? Tres, tres No, esto es muy mal El pan Está a punto de caerse Ok, esto va a estar muy difícil Ya me he hecho un pedazo Y está caliente ¿Se pueden hacer con las dos manos? Sí Difícil yo que me tocó esta Esto es difícil Está difícil porque está caliente Ya me metí el dedo, ya voy perdiendo ¿Eh? Yo metí el dedo Hay que ser honesto Cuatro, tres, voy perdiendo Esto me puso complicado Es difícil Aparte que no sabes qué vas a comer No puedes comerte lo justo Uy, no, se me va a caer Y otra vez Siete, cuatro ¿Cuáles son las que seukan? ¿Cuáles son las que seúne la perfecta? No ¿Cuáles son las más gallonas? Me arras, sólo hacer un todo ¿Cuáles son las que seное? aiser ¿Cuáles son las que seoje ¡Ey! ¡No sé otra vez! Ya valiste. ¿Pasta celeste? ¡Mmm! ¡Hostia! ¡Ocho a cinco! ¡Oh, no me acuerdo cuánto van! ¡Mira! ¡Mira qué menso! ¡Me hice para agarrar poste ya! Se me tocó así como algo dulcecito. Postres. Pongan postres. Si queremos que hagamos postres, como le dijimos de rato, pongan muchos postres ahí. Porque hay muchos postres. De lugares. Ya tú sabes. Jolito se va a morir con ese video. Oh, sí. Jolito, todo lo que tengan que ver con el dulce, ahí está, Jolito. La comida es muy a huevo, pero... ¿Qué es un don de maneras, y cómo te ayudas? ¿Puedo obtener lo mismo exacto que la persona en frente de mí? ¿Puedo obtener lo mismo que la persona en frente de mí? ¿Ok? ¿A la chincón? Sí. ¿Ok, ya está en el primer vino? Gracias. ¡Mira! Ahora para un YouTube channel o algo? Sí. Sí, sí. ¡Puedo estar en YouTube! ¿Ok, nos dieron una nieve? ¡Ay, se mira bien buena! ¡Ahhh! ¡Ya perdió! ¡Ya perdió! ¡Para que ya te estaba dando! ¡Si la activas, chaval! ¡Dale! ¡Dale, va! Ya, yo ya no juego con el nuevo juego. Muchas gracias a todos los que están suscribiendo, la verdad. Eso les agradecemos mucho. Es increíble cómo ha crecido nuestra familia. ¡Like, damn! Duramos como ocho meses o más o menos más. Como así, pues, que subimos a dos mil, pero en dos mil duramos mucho, como unos meses, no no recuerdo cuánto, el chiste. Y ahorita hicimos el video de este lunes y para el jueves empezó a subir. Y fue el día de nuestro aniversario. Cuando salimos de comer, habían subido 500 y nosotros nos estábamos zurrando ya. ¡Qué guau! Nosotros desde antes, con que nos subieran dos, nos moríamos. Sí, que nosotros ya estábamos felices. Uno más, uno más. Ok, de dos mil doscientos sesenta negros, iba a setenta y cinco, nosotros ya felices. Y ahorita, este, apenas el viernes habíamos llegado a tres mil en la mañana. Y ahorita, ahorita es lunes. Son como las seis de la tarde. Y ya estamos a punto de llegar a dieciséis. No lo podemos creer. Dieciséis mil suscriptores. Muchas gracias, la verdad. Sí, la verdad. En tres días, trece mil. Yo no sé ni cómo agradecerles a todos. Ni yo. Muchas gracias porque, la verdad, se ha estado... Tratamos de responderles lo más que se pueda, de darles corazón, de hablar con ustedes, pero, oh my God. Son muchos y, como les dijimos en el otro video, este, podemos estar ahí, pero, pues, tenemos que salir a hacer otros videos, como ahorita. Ya son las seis, duramos todo el día. Y cuando llegamos a la casa, todavía contestamos uno, nos pusimos corazón y así, pues, intentamos, pero, pues, también tenemos que... Y también, pues, tenemos un niño y también tenemos más tiempo. Otra responsabilidad. Sí, pero, pues, muchas gracias, la verdad, a todos, la verdad, que... Que se la están rifagando, la neta. A ver. Miren esto, miren. Esto se me antojaba. A ver. Miren esto. Luego aquí, disculpenme, uno. Faltan 12 para llegar a... A 16,000. 12. Faltan 4. Faltan 4. Faltan 3, faltan 3. Uno, uno más. Uno. Faltan 4. ¡Yeah! ¡Creo que ya! ¡Creo que ya! ¡Faltan 4! 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 Esto va a ser todo por hoy. Ojalá les haya gustado el video y, la verdad, muchas gracias, otra vez, como les dijimos. Sí, muchas gracias. Ustedes no tienen una idea de cuánto los queremos. Sí. Muchas gracias. La verdad. Ojalá y Julito estuviera aquí. Sí. Pero, pues, se quiso quedar con su abuelita porque, pues, no la vió todo el día. Y pues si les gustó el video no olviden compartirlo Dale like Si quieren ser parte de esta familia no olviden suscribirse También no olviden activar la campanita de notificaciones Para que les lleguen la notificación cada vez que subamos un video Déjenos saber en los comentarios que otras cosas quieren ver Tenemos muchas ideas, hemos agarrado Y gracias a Dios pues vamos a tener más Viniendo más videos Por nuestra parte ha sido todo el día de hoy y nos vemos en el próximo video Adiós